Bienvenidos un día más a Maral Red, hermano, y por fin tenemos al Corral de Jimmy aquí a Maral Red con una liga con asesino y Franco Escamilla, resumen épico FMC México, jornada 1 del canal del Corral de Jimmy, que os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor, si me queréis, ya lo sabéis papi, si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez, 3, 2, 1, let's fuck it. Oh sí, señoras y señores, ha regresado, el hombre que se plantó en los mejores escenarios del continente, el hombre que dio a conocer el nivel de México en el mundo, el hombre que todos estaban esperando, Franco Escamilla, ay también regresó un tal asesino. Esta jornada está patrocinada por Pepsi, y también por Oxxo al parecer, porque por más que lo intentaron, no dejó de salir en las tomas. Igual, FMS puede darse el lujo de regalar publicidad, porque en esta jornada traen el éxito asegurado, tienen al diablo y al demonio en la misma grada, el infierno está presente, y ya que estamos aquí, me da curiosidad saber qué es lo que dice asesino. Y debo decir que llevaba en 18 horas, creo, de emisión de directo, más de un millón de visitas, o sea, la FMS México por todo lo alto, papi, por todo lo alto. Improvisando con las palabras mientras batallaban Dante y RC, esta batalla estuvo prendida a fuego, y no lo digo por el judío, lo digo por lo encendido que pusieron al público, hasta Ravder tuvo que lanzar agua para evitar un incendio. Eso sí, tengo que decir que el daño colateral de este enfrentamiento fue excesivo, no les miento cuando digo que cayeron putazos para todos lados. Pero fíjate lo que se rumora de ti en las yecas, que eres un emo, lo dice su ruca con sus caras y sus muecas, recuerda que los cortes van en el beat feca, no maltratando a las mujeres, haciéndolo a la muñeca. ¿Cómo? No maltratando a las mujeres. De acuerdo, yo nunca he tocado una. Me representa, papi, RC, I feel you, bro. ¿Cómo me la pienso? Tenemos el de Lobo, tiene tatuajes inmensos, tenemos el de Johnny, tiene un cuerpo inmenso. Este vato es tan naco, que a su ruca le propuso matrimonio rapeando. ¿Crees que el cerco está guapo? Nah, tal vez cuando era chamaco. Por todos, pa, 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 pa. También ya sabemos cuál es la leyenda que se tallará sobre la lápida de RC. Un dato que nunca está de más, supongo. ¿Qué leyenda dirá en tu lápida? Ey, la pistola más rápida. El que se manchaba como Dalmata, el que te ahorca hasta aparecer a matar. Dante había hecho una especie de apuesta, en la que decía que si ganaba, propondría matrimonio a su novia. Como era de esperarse, esto fue utilizado como recurso en su contra. Lo que desencadenó la serie de punchlines y respuestas más letales del enfrentamiento. Madafaka, te hundo la paranoia. Me retaste en Red Bull y yo te saqué la bola. Dijo que si ganaba se casaba con su novia y me escogía a mí. Mejor dile que la odias. Él es un idiota, bro. O sea que vas a ver que en esta mierda no la piensas. El ganador termina siendo RC, lo cual me parece correcto. Muy bien votado por los jueces. Y por cierto, no mencioné que tenemos nuevos integrantes. Un nuevo pollo del corral. La entrada épica de Bertier como presentador. DJ Rentería que se una a DJ Sonic con los platos. Y por supuesto, tenemos a los nuevos jueces. Entre ellos, Potencia. Que estará puntuando con 4 todas las rimas que tengan que ver con Madres Muertas. Así que estoy bastante emocionado. Como ustedes ya saben, Stigma y Potencia son amigos a muerte. Y para muchos, eso puede ser un factor poco transparente. Por suerte, Stigma es un hombre honrado. Y le pide de forma respetuosa y elegante que por favor vote en su contra. Si eres tu compa, ¿entonces va a votar por ti? No, seguro. Y culo sí, sí. Es más, les voy a cerrar la boca. Te voy a partir tu puta madre si no me votas en mi contra. Stigma debe sentirse orgulloso. Hizo que Asesino le festejara su rima dos veces. Y no solo eso. Es la primera vez que veo que alguien consiga hacer que ponga esa cara de estreñido. Es el primero en lograrlo. Es más, merece un logro desbloqueado. Oye, ¿te acuerdas de ese panfleto? Tú eres Dominic Toretto. Y te reto a que tú, tu grupo de mil putos, retena mi batalla sobre la explicación de Newton. Hoy te van a llover frutos. Pobre puto nombre culto. Una de las cosas que más adoro de las batallas es la cultura general que obtienes de las líneas. Para muchos, esto es simplemente rimas bizarras. Solo que si prestas atención, encontrarás refranes como el siguiente. Como dice mi compa que mola, camarón que se duerme, amanece dentro de tu cola. Pues, nunca me ha pasado, pero seguro que alguno de ustedes ya ha tenido un camarón en el culo. Y bien que me los como. Refranes. Las cosas salen solas. Estigma que me controla, como dice mi compa que mola. Camarón que se duerme, amanece dentro de tu cola. La primera te la regalo, pues quería cotorrear. ¿Qué camarón que duerme termina en tu cola? No sé, no decimos eso todas las personas. No lo entiendo. Bueno, Serco Fu se la marcó deteniendo a RC para que no entrara antes de su turno. Pero un fallo sí que tuvo relación con el modo kickback. Y se aprovechó la equivocación del minuto libre para empezar con esta cadena de preguntas y respuestas. Así que mejor vine para matar delante. Regresa eso. Kickback, ¿no? Kickback. Ok, random mode. Vamos con el kickback. Pregunta, responde. Ok, una línea, tres líneas de respuesta. Yo pregunto, Serco. Pregunta, estigma, contesta, Dominic, ¿ok? Si quieres, yo posteo, pa. Sobre. Estigma, durísimo. Pon esa mano arriba, pon esa mano arriba. ¡Vamos, vamos! En tres, dos, uno. ¿Por qué crees que se haya equivocado el Serco Fu? No sé si aquí el pendejo eras tú. No sé por qué ese equivocó y todos lo vimos. Aquí le cayó el pobre Serco. Y de eso le dieron el golpe al venezolano Lancer Lirical. Nosotros no somos iguales. Si ganamos, las internacionales tú también. Se me fue pela Dominic, campeón internacional. En Venezuela. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido! No tengo nada en contra de Venezuela, solo que ahí pasó. Amigo, es una batalla ficticia. ¡Lantra así! ¡Tírale sin miedo! ¡Pinche Joto! Tuvimos una versión de Stigma serio, firme y contundente. O sea, sigue haciendo sus mamadas, solo que ahora se nota que viene a competir. Estoy hablando de la motivación con la que improvisa, porque llega con el objetivo de crecer y superarse en la liga. Va a sonar muy mala onda, pero la temporada pasada, en algunas de las jornadas, se sentía que iba solo a valer madre. Lo curioso es que esto no solo le pasó a Stigma, y ahora se siente un hambre de victoria descontrolado en el circuito que no todos tenían. Me pregunto si esa motivación llega en parte por estar de nuevo en una liga con asesino. Independientemente de cuál sea el catalizador, me pone contento saber que le van a poner huevos. Soy dueño de un corral al fin y al cabo. Esa es la actitud que seguro marcará la diferencia. Amigos, muchas gracias por el recibimiento, solo quiero decir algo, sé que no es mucho texto y que no les importa tal vez, pero una disculpa por mi desempeño de la temporada pasada, no andaba bien, pero este año quiero ganar todas las cosas, quiero echarle huevos. Esta victoria se le dedico a mi novia que está pasando un momento difícil, a mis padres y a toda la gente que está conmigo. Muchas gracias, esta año me voy a pasar de verga y chupo. Lo siguiente es algo que no me he podido sacar de la cabeza y necesito que lo escuchen. Si mal recuerdo, es judío y no tiene ni circuncisión ni barnix va, pero bien verga el judío celebrando navidad. Es que el Ravder sabe que Joyker es un judío sin circuncisión. No estoy juzgando, es solo una pregunta. Miren la reacción de asesino, seguro que estaba preguntándose exactamente lo mismo. Ahora, me pregunto también qué tan eficientes son las estrategias que usó Joyker en esta batalla. Una de ellas es la estrategia de, si no rima, la hago rimar por mis huevos. La otra no sé si es estrategia, quizás si de verdad se le fue la voz, pero parecía que buscaba tiempo para pensarse la rima de la capela, lo cual Ravder terminó exponiendo. Al final Joyker le pone la circuncisión en la cara a Ravder, pero desafortunadamente no fue suficiente para llevarse la victoria. Aún así, un honorable enfrentamiento por parte de ambos. Mucho respeto para ese par de monstruos, pero si vamos a hablar de monstruos, tenemos que mencionar el Garzacino contra Asesino. Mentira, si Urban Roosters me hizo tragarme casi 6 horas de directo para ver esta batalla, por lo menos haré que ustedes se traguen otros 6 minutos. No, igual me importa un carajo. Confío en que no van a cerrar el video y en que se van a quedar hasta el final. ¿10 minutos? ¿Verdad? No lo van a cerrar, ¿verdad? Hasta el 15. No les voy a mentir. Sudé un poco cuando vi que Asesino se trabó en el segundo patrón, pero por suerte a partir de aquí hizo una demostración impecable. Estaba un poco preocupado después de ver el bajón que tuvo Chuty dentro del formato, y la verdad quedé sorprendido con la presentación de Asesino. Se nota demasiado lo duro que ha estado entrenando porque ni parece que no estuvo la temporada pasada. Agarró el formato como ningún otro en esta primera fecha. Garza empezó ganándole Lizzie Mode por esa trabada que comento, y el Hard Mode estuvo peleado. Eso sí, Franco no aprueba la rima de la dama. Así es como se hace, nunca te convengo. Soy la pausa, con dos líneas te detengo. ¿Entiendes lo que digo? ¿Cómo sueno perfecto? Este rapper corriente, todo le conecto. Hijo de perra, en esta ocasión te puse un alto. No te vas una infracción, que yo lo mande para el demonio. No lo quieren ustedes, pero es obligatorio. Hago sonreír a esta dama, porque me voy a venir en su cama. ¡Ojo! Hijo de perra, haré que reces. Muchas personas, por desconocimiento, están desmeritando la siguiente rima con la temática de famosos. Y lo que les falta es contexto. Contexto que les voy a disparar en este preciso instante. Porque da la sensación de que está rimando exactamente lo mismo. Y sí, lo está haciendo. Está repitiendo la palabra. Pero en cada repetición, su significado es distinto. A Stu creo que se le conoce como... Bueno, es polisemia. Me has metido así, Jimmy, un poquito, en la boca, me he dicho, no es polisemia, es antanaclasis. Venga, no me jodas, ¿por qué? Ah, bueno, vale, lo que hace es antanaclasis. Pero si es que no se llama polisemia... ¡Yo estoy perdido! Antanaclasis. El primer significado viene de lo que yo conozco como tirar el placazo. Es una seña que se hace con las manos para identificar al barrio que representas. Incluso puede relacionarse a tatuajes y grafitis. Ahora, el siguiente significado es este. Nunca había escuchado que se grite la palabra asesino con tanto orgullo. El punto es que asesino recibió una placa en su honor en el paseo cultural de Nesa. Y aquí es donde tenemos el segundo significado que hace que esta locura tenga sentido. Hey, como vengo aquí en la comparsa cuando Mau llega, sabes que es la amenaza. A mí Nesa me respeta, ¿quieres ver la placa de mi barrio? Hasta el gobierno me respeta, ¿quieres ver la placa de mi barrio? Así que te vas para tu casa. Con el rey del mundo no puede con esa plaza. Como el logo de Famous, te lo pongo en la panza. F por el Garza, eres una fuerza. Asesino es quizás la persona con más mascotas en el panorama. Mascotas. Me cayó otra. Pensarías que después de esta temática se orinaría el Garza. Y pues sí, lo hizo. Marqué mi territorio ahorita. Solo que Garza no se dejó porque se defendió bastante bien. No sé en cuántos de sus países haya una jungla de Timo. Pero por si acaso, en Monterrey hay unas sucursales en donde se venden animales y accesorios para mascotas. Timo es ese chango de ahí. Y acá está sirviendo de doble sentido para Garza. Refiriéndose al Timo, o sea, al tongo. El horrible, ¿cómo te radico del camino? Si no me votan contra Asesino, esta va a ser la jungla del Timo. Se acabó, se acabó. Ruido, 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 ruido. Fue llamativo el enfoque que le dan los competidores al modo kickback. Al final de cuentas, el preguntar se vuelve estratégico. Antes, por ejemplo, Stigma intentó hacer... Pero de asesino hay que merecer que quiso que se luciera. Garza. Preguntas para confundir a Dominic y que con esto pierda puntos. Lo cual es válido. En otras jornadas vimos como algunos freestylers ni siquiera hacían preguntas. Y algo muy genial de este enfrentamiento fue como tanto Asesino y Garza hicieron preguntas que dieran espectáculo. Preguntas que permitieran sacar lo mejor del otro. Y es por eso por lo que terminó siendo una ronda bastante memorable. ¿Qué quieres decirle a los que no te apoyaron? Que como tú me la pelaron. ¡Ojo! ¡Aquí les demamaron! ¡Todos esos versos sí se te clavaron! ¡No me das tu sudadera verde! ¡No hijo de puta! Y de todas formas hoy pierdes. Así que soy una estrella. No te la doy porque tengo miedo que puedas hacer con ella. ¿Qué? ¿Cuál es tu pan favorito? Me gusta mucho el negrito. Me gusta mucho el negrito. ¡Ay! Pero cuando compito traje un paquetote. ¡Ahorita te lo invito! Los minutos, amigo. Estos minutos fueron una completa explosión. Lo digo en serio. Le ocasionaron una explosión mental a Keyword y hasta hicieron que Lancer se sacara la pelona. Y tú quieres llegar con rebeldía que es la juventud y me mata sangre fría que yo estoy viejo, viejo el sol y todavía sale pa' brillar en lo alto todos los días. A menos que seas en China que hay un artificial. Ahí ya te la liaron. ¡Sigue, sigue! Sigo, sigo. Acabo contigo extraño. Ahora sí como ensayaste en el baño. Ahora sí aquí te acompaño. Todos saben que estuviste escribiendo esta batalla durante 10 años. ¡Última! Última. ¡Sigue! Y yo soy el que en la mente nada te almacena. Rápidamente pega fuerte y sí que te lo frena. Que me preparé 10 años, me dice esta nena. Me preparé 25 y sí valieron la pena. ¡Última! Ya se fue. Por eso demuestro que yo tengo gran nivel. Ya te estoy ganando esta batalla. Así que espero que la sudadera verde fice a de mi talla. ¡Ruido! 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 Eso sí, aquí tuvimos el momento que sacado de contexto es el más triste de todo el 2022. Ganarle al Mau cada vez está más fácil. Eres menos mandilón. Ya no traes Nancy. Ya no traigo Nancy. Pero puedo conseguirme otra así de fácil. ¿Cómo? Pero esto es broma, ¿no? ¿Juraría que es broma o no es broma? Se acaba fuera de contexto. Así sigue con Nancy. ¡No te la contes! ¡Oh! Ahí está esa dama. Oye Garza, ¿cómo decías que se llamaba? ¡Oh! ¡Oh! La verdad pendejo. Las fracciones de Cerco me parecen geniales. Grita la rima de Asesino por inercia. Y luego hace como... ¡Mierda! A mí no me gusta esa categoría. Asesino cierra con una referencia a Loquillo y Franco Escamilla. Para continuar jugando con los nombres de todos los jueces. Eric el niño tiene un disco llamado Bienvenido al Infierno. Y la referencia a la cerveza de Gino es porque literalmente el tequila le tiró un vaso de cerveza en la cara. Una por tirarme la gorra de los callos. Dos por hablar de mi hijo. Tres por ser un fallo. Cuatro por hacer esta noche que quiero fiesta. En el nombre de todos los seres. ¡Fiesta! 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 Así que ya quiero brillo. Siendo franco si crees que me ganas estás loquillo. Porque a la gente la aprendo. ¡Quítan el lodo de la alfombra! ¡Bienvenido al incendio! Así que para. Que si vienes con el Gino te ha habiendo cervezas en la cara. Así que mira con conciencia. Te dejo en KO. No tienes potencia. Y llegamos a la capela. La ronda en la que cae otra barbaridad. La barra que detuvo la batalla. La rima quiso gritar al mismísimo Diablo. Yo sé que para ti enfrentarte a mí ya es una victoria. Porque invirtió mucho dinero para llegar a esta liga en su trayectoria. Por eso esto no lo veas como tu batalla y tu momento de gloria. Esto más bien es el meet and greet más caro de la historia. El papel de Garza fue impresionante. Quizás sea quien más cerca ha estado de vencerlo en la FMS México. Y aunque para serles honestos pienso que sí hay una clara diferencia que posiciona a Asesino como ganador sin réplica. Lo que es un hecho es que Garza se la puso difícil y lo hizo sudar. La neta sí me sudó pinche Garcita. La neta. A ver. Quien también sudó fue Lancer cuando recibió el audio de Johnny allá por el 2019. Estos dos estaban destinados a enfrentarse desde ese entonces. En donde prácticamente se mentaron madres por mensaje de voz. Le tiras a Lancer cuando lo está y eso que es tu amigo. Eso se llama hipocresía. Esperen, esperen. Esperen, esperen. Johnny Beltrán rapeando es un maldito Dios. Lancer eres una puta mierda asquerosa. Ya se lo dije por mensaje de voz. Johnny Beltrán rapeando es un maldito Dios. Lancer eres una puta mierda asquerosa. Ya se lo dije por mensaje de voz. Se llama Johnny Beltrán. Pero él es un fan y a Johnny Beltrán ve el trauma mental que ahora yo le dejo. No me puede ganar jamás en el beat. Y a mí pues es un idiota y siempre ha sido precoz. ¿Qué? Johnny Beltrán es una mierda encima del beat. Y no necesito decirlo por nota de voz. Te lo digo en la cara. Ahora a ver si te paras y me lo mamas. Lancer consigue hacer una batalla llena de flow. Pero sin descuidar el ataque. Importante. Me tomó desprevenido porque lo había visto muy relajado en la God Level. Aquí sí que iba en serio. Y tiró una de las mejores respuestas de la noche. Con lo que suma sus primeros tres puntos en la tabla. Pinche rapero apagado. Bájate a la verga. Tú no eres de acá. O sea digo del nivel. No te vayas a enojar y decir. No yo soy de Venezuela carnal. Pero hablando de ese tema te puedo matar. Porque si eres de Venezuela. No me das la cara acá. No le doy la cara acá. A Joni Bear voy a preguntarle. No estoy en Caracas pero me como una arepa y él se pregunta cómo haré para ganarle. Uy papi. ¿Qué dice? Y el argumento de que no soy de aquí me parece patético. Luis Miguel es de Puerto Rico y le dicen el sol de México. Los que se quedaron sin estos tres puntos fueron tanto Lobo como Skipper. Porque se fueron a una réplica que ganó Lobo este pario con dos golpes finales contundentes que hicieron la diferencia. Qué cara, eh. Ay sí, ay sí, seguro es muy mi compa. ¿Dónde estabas, hijo de puta, cuando tenías un respirador en la boca? Estaba levantando la copa, pero te tiró un parote con tu foto en su ropa. Ay, con tu foto en mi ropa. Ya sabía que esa ya le traba en tropa. Vamos, Luis, en tres, en dos, en uno. Ay, en la copa, eso dice este cabrón. Lo llevé en mi camisa, ya hasta salí campeón. Tú dejaste al pyme, maldito sicón. Y en lugar de ayudarlo, lo dejaste en depresión. Y me diez, mi amigo, pinche vato desgraciado. Por mí que se fuera a diablo y que lo dejen bien matado. Claro que sí, desgraciado, lo utilizó como recurso dando lástima al jurado. ¡Se acabó! Skipper suma un punto que es mejor que nada. Y el Lobo empieza con un par de puntos esta nueva temporada. Una batalla muy épica. Muy duro, eh. Mi parte favorita fue la de comer pito. Lo cual sonó bastante mal. Jimmy, ¿se dedica a gusto? Exageradamente mal. Yo lo respeto. Prometo que tendrá sentido porque me estoy refiriendo a esto. ¿Tu medalla de oro la ganaste? ¡Claro que sí! ¿No te acuerdas que te chingaste? ¡La gané en la Red Bull! ¡Me la entregaste! ¡Y creo que perdiste tú! ¡Última! Última, ¿cómo? ¡Pito! ¡Y plomo! ¡No mató a las notas, hijo de perra! ¡Esto suena como un coro! ¡Se acabó! Dejemos de hablar de este Lobo y pasemos con el Lobo López. En efecto, es lo que están pensando. Lo mejor se deja para el final. Hay quienes dejamos el juego, dice aquí mi compañero. Te soy sincero, yo sí me lo tomo en serio. Y dice que con RC, que hasta gemelos parecemos, esta se la prometí a los fans, parecemos, pero no semos. ¡Ajá, se mamó! ¿Qué quieren que les diga? Fue una batalla bastante divertida. A B1 se le vio fuerte en algunas de las rondas y Franco tiene muy buenas ideas. El principal problema que le veo es que no aguanta los seis patrones consecutivos. El pobre hombre se queda sin aire a la mitad del minuto. Es culpa del puto cigarro. A ver, siendo 100% honesto, para haberlo metido en un formato profesional de freestyle, de verdad pienso que no lo hizo nada mal. Espero que Urban Rooster sea lo suficientemente inteligente como para invitarlo a todas las jornadas para que luche contra los descendidos de la liga mientras pule su nivel de rima. Sería una especie de arco de entrenamiento antes de iniciar la saga del ascenso en donde exploraría las plazas de México para entrar a la FMS y batallar en una final de torno histórica por el título del señor del inframundo contra el asesino. Supongo que es suficiente de las aventuras de FMS México por el día de hoy. Recuerden que resumo todas las malditas ligas. ¡Eso es, papi! ¡Jimmy, muchísimas gracias, papis! A vosotros también por estar aquí un día más conmigo y sin más dilación en nuestros siguientes vídeos. ¡No!